Lo he visto siempre tan negro, que ahora que todo es de color gris, me gusta a mí. Y a veces me pongo alegre, y ya solo pienso en cantarte así. Y ya solo pienso en cantarte así, y ya solo pienso en cantarte así, y ya solo pienso en cantarte así. Habla de metralleta, voy a cantar mil burradas hasta que me muera. Si soy bueno, si soy malo, si soy solo un gran payaso, y hoy que estoy todo borracho, no me importa nada. Lo he visto siempre tan negro, que ahora que todo es de color gris, me gusta a mí. Y ahora está en la sienta bien Y ya se lo piensa tan tan así Hasta morir Tan tan así Hasta morir Con toda el alma Y mírame, y mírame como una bestia que me ponga Si tú no estás a mi lado no sé ni lo que hago Y si estudio, si trabajo, soy soltero, soy casado Y hoy que estoy todo borracho, no me importa nada Y he visto siempre tan negro Que ahora en poder con los Rims Me gusta a mí Y a veces me siento bien Y ya se lo piensa tan tan así Hasta morir Tan tan así Hasta morir Como una bestia Vamos a acabar la noche con un poco de alegría Me acuerdo de ti, me alegro y más pronto te vean Saca enano la guitarra y un solo de metralleta Voy a cantar mil ugradas hasta que amanezco Y he visto siempre tan negro Y ahora en poder con los Rims Me gusta a mí Y a veces me siento bien Y ya se lo piensa tan tan así Hasta morir Tan tan así Hasta morir 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 Y esto siempre tan negro